¡Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo del canal! Arrancamos después de este pequeño momentito, ¿no? Ahí con la facción enseñando cositas y novedades Con un nuevo vídeo de WWE2K23 en riguroso directo En el cual vamos a continuar el viaje de Moon por SmackDown Estamos en un momento que lo petamos Estamos actualmente como campeonas por parejas de la división Y lo último que ha pasado ha sido un poco chungo Pero es un vídeo que grabé fuera de cámaras Así que lo tenéis ya publicado y os he dejado tiempo para que lo veáis Pero básicamente tiene que ver con Sonya Deville Nos la intentó liar y pues nosotros de alguna manera no Hemos intentado pues que no nos le lie tanto Igualmente la cosa está que arde en muchos aspectos O sea, literal, me estoy volviendo loco Y pasándomelo en grande a la vez Con el tema de las situaciones que están pasando por aquí Aquí está Kyla Braxton Así que vamos a hablar con ella y a ver qué pasa Vaily no solo relauncha Ding Dong Hello Ella retoola y planea de lanzarlo a la semana Para competir con The Bump No es que no la puedo atacar en los espectadores Pero claramente lo hace para ir bajo mi piel ¿Puedes ir bajo su piel primero Antes de hacer esto en una guerra de ratings? Tenemos suficiente de eso en este negocio Vale, pues esto es muy importante Porque nos da más 10% de ataque de sumisión en técnica Así que allá vamos Y bueno, pues qué podemos decir Esto simplemente Moon acaba de venir aquí De su viaje en Los Ángeles Después de superar el problemita Con nuestra querida Sonya Deville Que madre mía, qué traidora La que casi nos esperaba Gracias a sus jugarretas Como a punto de fastidiar a Moon ha estado Y es lo que digo, aquí Esto es un no descansar O sea, piensas que está todo solucionado Pero nunca O sea, de verdad Siempre hay cosas Que nos ponen un poco en contra Y hay que buscar la manera de sobrevellar Aquí está Moon Que por cierto Se ha cambiado Después de los Ángeles Resnick Aquí está su nuevo look Bueno, bueno, bueno Por fin podéis ver Lo que digo Una nueva movida Moon está renovándose a sí misma Para lo que se viene ahora Que va a ser muy grande Y aquí tiene la entrada desde Valencia La Lunática Que viene dispuesta a darlo todo Pero bueno, ahí la vemos con su corona Por el tema de la reina del ring Y sus logros Que no para de destacar esta mujer Está en todas las redes sociales Y parece que se ha cambiado un poquito el atuendo Vemos aquí que va con unas nuevas protectoras También de pierna Y su rival parece que viene en cero coma Así que lo que digo Atuendo renovado Pero buscando siempre Aquí está Bailey La líder de Damage Control Que viene dispuesta a enfrentar a la Lunática Desde San José, California ¡Bailie! Dice que no las oye Pero ahí va Damage Control Entra en el ring Pues se viene combatito fuerte Para empezar hoy el día En SmackDown Esto sigue en la lucha Que ha sucedido Gracias a lo que decimos Defender a Kayla Braxton Gente Esto, ojo que Bailey empieza fuerte Y empieza lanzando a Moon Contra la lona Estamos hablando De que este combate Ya es con una veterana Una luchadora Que obviamente Está de nuevo Demostrando su poderío Y está intentando Arrasar con Moon De la mejor De las maneras Y parece que lo consigue En la tira contra el suelo ¡Ojito! Moon parece que intenta revertir Y lo hace Pero de nuevo Bailey ¡Ojo! Está sacando fuerzas de flaqueza De momento Bailey Está dominando bastante Parece que ahora El comeback de Moon Está siendo inminente Que golpea sin querer Al árbitro Moon parece que quiere Demostrar a todos Lo que vale Ahí va ¡Boom! Para media carrera Y... ¡Wow! Madre mía Moon está que se sale Pero recordemos que aquí El problema es que Bailey pues Es bastante Bailey tú Bailey Moon de vuelta Están conectando las dos Sus mejores movidas Y preparándose ¡Ojo! Ahí viene el golpeteo fuerte ¡Va a buscar el ping! Bailey se levanta Sin ningún problema Y Moon continúa Con la batalla Bienvenidos a los que estáis entrando Pues sí Aquí estamos de vuelta Con los directos Ha pasado literalmente Un par de semanas Desde que no traía nada Pero es lo que os digo O sea He estado subiendo Contigo al canal De lo que grabé en el anterior Pero he dicho Vamos a ponernos serios Y vamos a intentar Disfrutar un poquito De este juegazo Que al final Este mes de mayo El plan es Lo que digo Por lo menos Terminaré el modo De Legacy Para poder centrarme Con otros modos De juego El mes que viene Con Falla La verdad que De The Loft Sí que traeré Dos vídeos más Lo que os comenté Pero ya veis Que he subido El Showcase 1 De John Cena Pero me ha vuelto A pasar lo mismo Tengo grabado ya El 2 o el 3 Del Showcase Pero probablemente Hasta final de mes No los podréis ver Por el tema de copyright Ya sabéis que Para que se incluyan Los vídeos y tal Pues es un poco Movida Así que me tocará Prepararlo en algún momento Y así pues Tenerlo preparado Para lo que digo Que no tarde tanto Pero bueno Va para largo la cosa El plan Lo que digo Este mes Entrarnos en MyRise En MyFaction Sobre todo También hay muchas cosas divertidas Y bueno Ya luego pues Iremos viendo cositas Ahí va ¡Bumba! Madre mía Parece que Baby Está intentándolo todo Es muy rápido Ahí va En los contras Moon está golpeando Y ojo Esto puede ser importante Está en el suelo Se va para afuera Baby lo tiene listo Pues nada Para afuera que va Y para afuera que salta Moon No se lo piensa Y se lanza contra ella Se viene Se viene remate Ojo Cuenta de 5 Madre mía Baby está cao Pero ojo Que Moon no se lo piensa Viene otro remate Que locura es esta Cuenta de 7 Yo creo que Baby y gente No se levanta Como comentarista De este combate Diré que Se ha quedado Literalmente frita Moon creo que Ha sacado todo Su arsenal Y si Se levanta Se levanta Puede entrar Puede entrar En el último segundo 10 Ha entrado Vaya comeback Que acabamos de ver No lo esperaba nadie Pero ahí está Dándolo todo Esto Lo que digo Falsos finales A punta para Moon dándolo todo Contra una rival Que sin lugar a dudas La está Poniendo a prueba Ojito Le corta El finisher Carrera La ha aturdido La ha aturdido Están los dos Un poco Caos Va a buscar el pin Fácil Uno Dos Tres Pues ahí lo tenemos Ganadora del combate Moon Lo ha conseguido Ha derrotado a Bailey La lunática Está aquí de nuevo En SmackDown La campeona En este caso Junto a Ada Moreno Por parejas Sigue destacando Y esta vez Lo que digo Nos está demostrando Que ella sola También está Para estelarizar Cualquier evento Buena victoria Para nuestra Lunática favorita Para Moon Que de nuevo Consigue Literal Vencer a la líder De Damage Control Esto puede tener Seguro que Entre bastidores Un poquito De consecuencias Ya que quizás Bailey Recurra a sus amigas Dakota Kai O Ayo Sky Para intentar Alguna cosa Así que yo tendría Ojos en la espalda Porque No es una mujer De la que nos podamos Fiar Y ya está Así que a ver Que pasa Y a ver como Lo controlamos De momento Ding dong Dios no Terminada la historia Y vamos un poquito A refrescar Con el tema Del progreso Como podéis ver No solo una diva Parece que es lo siguiente Pero aquí hay Más cositas Que ver Y una de ellas Tiene que ver Con Miss Universo Así que Ava Moreno Tendrás que esperar Vamos a ver El tema De las redes sociales Bailey dice Que siente mucho Decepción a sus seguidores Ahora mismo está ocupada Con un asunto De superstars Como para retomar Su aclamado programa De entrevistas Bueno Pues nada Sonia Deville Está aquí Con el tema Del Lau Y ojo Parece que Bailey Quiere decirnos Algo Aquí a nosotros Pero Carmela Se nos ha adelantado Quiere darnos La enhorabuena Ganada con Miss Universo Que se ha otorgado A la superstars Más hermosa ¿Eh? ¿Me he perdido algo? ¿De qué va esto? ¿Cómo que Miss Universo? ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Batell Royal? Pues nada Carmela Nos acaba de meter Aquí en Miss Universo WWE Parece que Esto No tiene que ver Mucho Con la programación Habitual de SmackDown Pero lo que digo Acabamos de tener Un combate Yo creo que Bastante bueno Contra Bailey Y ojo que parece Que Bailey Volverá La amiguita Porque ya nos ha mandado Un mensaje Privado Y por tanto Eso implica Cosas interesantes Tenemos muchas cosas Que ir avanzando Aquí estamos de vuelta En SmackDown Y parece que vamos A tener un certamen Aquí está Dana Brooke Ojo Se viene Dana Brooke Entra en escena Pero no es la única Esto creo que gente Que va a ser una Battle Royale Así que vamos a ver Quienes van viendo Por aquí Viene La siguiente competidora Ya sabéis Esto es La Queen Selena La reina Selena Y no va a ser la única Ya tenemos a dos De las luchadoras De esta batalla real Femenina Y a ver Quien es la siguiente Dana Brooke Queen Selena Están listas Pero Esto Ojo Aquí está Illo Sky Que por cierto Le ha copiado La chaqueta Moon Mirad si lo hemos puesto De moda Pero aquí tenemos A Illo Sky Ya tenemos Dos luchadoras Aquí De renombre Luego está En este caso La reina Selena Y aquí viene Le de East Bianca Vélez De momento Cuatro participantes De una Battle Royale Que creo que Nos puede demostrar Que aquí va a haber Mucho Mucho nivel Y ojo Que por aquí viene La lunática Moon El público la clama Y desde Valencia España La lunática Moon Que se viene también Al cuadrilátero En esta batalla real No sabemos Si va a haber más mujeres La gente está flipando Este evento No programado En SmackDown Empieza fuerte Y ojo Lo primero que vemos Es una pelea Entre Illo Sky Y Moon Por el tema De la chaqueta Esto de que te copien La ropa No está bien Ojo Dana Brooke Se mete en medio Y parece que Moon Le va a decir Pues a ver Haz tu amiguita Pero aquí Te vas a comer Una caída Vamos allá Ojo Primera eliminada Queen Selena Parece que Bianca Intenta Liquidar a Moon Rápido Pero Moon Le contrarresta Y ojito que Y este está A tope Moon empieza A defender Su posición Y ahí está Ahí os cae Aprovecha Y le dice Me he copiado La chaqueta Sí Pero te vas a enterar No solo le acaba De robar Literalmente En este caso La eliminación Sino que esto Se vuelve personal Entre estas dos Ahí va Moon golpea Bianca viene también Un poquito fuerte Vamos a ver Qué pasa Entre estas dos Porque Le está dando De todo Quedan Tres luchadoras Parece que Moon Lo tiene como personal Y quiere eliminar Ella misma A Bianca Belair Nunca había visto Literal una batalla Real tan peleaguda Ojo Lo que digo Aquí IoSky está aprovechando Cada momento Para fastidiar a Moon Todo Literal Qué locurón Moon vuelve a golpear A las dos Menuda batallita Real que se nos ha planteado En cero coma O sea Literal Esto no me lo esperaba Ojo Diez batop Moon está tirada En el ring IoSky va a fula Por Bianca Belair Ojo Y en este caso Vale Vale Esto puede cambiar El ritmo De la competición Ok Pero Bianca De nuevo Se cruza por delante Aquí Nadie está dejando a Moon Hacer su trabajo Bien hecho Parece que IoSky De nuevo Va a estar fastidiando Aquí Efectivamente Oh This is gonna hurt It's gonna stop To my belly Oh 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 ¿Qué dices? Que se ha salido Parece que va a tirarla Bueno está Que ya no sabe Quien de las dos golpear Para intentar tirarlas Hacia afuera Ojo Parece que Bianca Va a ser su objetivo Vamos allá No Ha sido muy rápida Eh Bianca De nuevo De nuevo Intenta Lo que digo La señorita de Digis Está aquí dándolo todo Y madre mía Es que la está esquivando Está haciendo lo que quiere Ok Moon parece que va De nuevo En este caso Contra IoSky La hace Reversal Busca la rendición De Belén Ojo Ojo Oh Parece que Moon ya por fin coge el testigo ¡Ojo! La pilla por detrás Vamos a ver Pero es lo que digo, aquí ninguna de las dos cuesta algo Tenemos que ver cómo acaba esta batallita Porque de verdad está siendo una locura No lo ha conseguido, ¿eh? ¿Qué dices? ¡Madre mía! Parece que vamos a ver ¡Ojo! Podría haber una eliminación aquí Bianca está contra las cuerdas No, 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 casi, casi Vale, no Vamos a intentarlo Y Oskai fuera ¡No! Bianca Belair se ha aprovechado en el último momento Y The AST ha ganado Moon ¿Qué ha pasado aquí, gente? ¿Qué ha pasado aquí? Todos pensamos que Moon ya estaba Pero la rivalidad entre Moon y Ajo Sky de Damage Control Ha estado fastidiando el plan de Moon Y Bianca Belair ha aguantado Y ha conseguido tirarla por encima de la cuerda En este Battle Royale Que desde luego ha sido una auténtica locura Vaya combatazo que nos han dado Lo han intentado, desde luego Lo ha intentado muchísimo Moon Debilitando a sus rivales Ajo Sky ha sido la máxima eliminadora Pero Bianca ha cogido el final Ha dicho Ahora te vas a enterar Ha estado a punto de ser eliminada En más de una ocasión Pero ha aguantado Y The AST ha conseguido la victoria Moon se queda seguro Que con mucha rabia Porque querrá vengarse de esto Pero lo hemos intentado Pues nada, ya lo habéis visto Lo hemos intentado Y no hemos conseguido ganar En este caso Ha habido, lo que digo El fallo de La traición de Bianca Belair Pero no pasa nada Yo creo que con esto Más fuerte que se está volviendo Moon Cada vez está más OP Así que eso es lo importante Y bueno, aunque no lo hayamos conseguido Lo hemos intentado Ha estado bastante, bastante guay Me ha gustado mucho lo de la historia Ojo, hay que decir que ha estado bastante bien Ojo que se ha desbloqueado algo Que va de aparcamiento Esto no sé de qué va a ir Pero lo hemos intentado No sé si podemos hablar con ella otra vez A ver Pues nada Yo creo que aquí Carmela Nos ha dado un poquito Vale, aquí hemos visto Que lo hemos intentado casi todo Pero vamos a ver ahora En redes sociales Tenemos algo más quizás Vaya Carmela Qué graciosa Aquí está Kyla Braxton Agradeciéndonos Y nada Le decimos que un placer Bueno, esto está Vamos a ver Porque parece que hemos desbloqueado algo nuevo En este caso A ver Me sale aquí Que tenemos lo de cero aparcamiento Pero no sé yo Si se ha probado de redes ¿Bailey? Vamos a ver Bueno, aquí está Bailey Después de todo lo que ha pasado Lo que digo Estamos contra Damage Control A tope Bueno, bueno, bueno Aquí está ya retándonos Pues vamos a ver Combate de publicidad de Bailey Por una bebida energética Gente Esto Puede estar muy guay Creo que para Moon Y bueno Sí, la gente Lo que digo Ha estado muy top A ver Lo que mola de los directos A veces se pierde Gente Y poderes para Algernon Vamos a ver de qué va esto A veces se pierde Obviamente Y en este caso Pues la verdad Que lo de la Battle Royale Me ha dado rabia Porque lleva bastante bien el combate Y de golpe Lo que digo The AST Me la ha liado Me la ha liado en un momento clave Ha aprovechado todo su power up Y nada Pues ya tenemos algo Contra Bianca Belair Esto no quedará ahí Yo creo que en el futuro Vamos a poder vengarnos Pero bueno Vamos a ver por qué Una semana más Como toca aquí En SmackDown Un combate Y en este caso Algo especial Bailey Contra Moon Vuelve La segunda parte Nunca dijeron que la segunda parte Fuera en malas Porque esta lo va a petar Por un lado La campeona por parejas Desde Valencia España La lunática Moon Por otro lado Ya sabéis Viene Bailey Al ring De Damage Control Y aquí se viene Lo bueno gente Bailey ya ha perdido De una vez Contra Moon Pero parece que En este caso Aquí Queremos la revancha Uno contra uno Luchita De las guapas Entre dos luchadoras Que sin lugar a dudas Tienen mucho que decirse En el ring A YoSky Le ha costado La desconcentración Del último combate De Moon Y al final No consiguió ganar La Battle Royale Así que Vamos a ver ahora Qué pasa De momento Moon sigue cada vez Progresando más Como luchadora Eso hay que decirlo Hay que estar atentos Y ojito Que se viene El pin Uno Dos Parece que Moon Va a ir un poco A saco Ahí va Golpea un poquito En la espalda Por si fuera poco Sí Estoy aquí Pues la verdad Que lo que digo Hacía unos Me he estado Casi dos semanas Que no hacía directo O sea Poca broma Pero es lo que digo Tenía muchísimos juegos Estaba también Con el tiempo justo Y las horas En las que podía Hacer directo Literal Son unas en las Que no iba a estar La gente Ahora por ejemplo Esto de tarde Pues va bien el tardeo Y nos lo pasamos Guay juntos Pero es algo Que hay que decirlo Pero bueno Vamos allá Vamos a ver Porque Bailey Está un poquito Contra las cuerdas Y parece que Moon ¡Ojo! ¡Wow! ¡Qué bestia! No le está dejando ¿Eh? Esquiva Golpea Bailey ya empieza A sufrir un poquito Los daños Directamente De los golpes Que Moon le está propinando Ojo que Ahora va por los brazos Esta no Esto es uno parar En la cabeza Brazos Cuerpo Y para afuera Bailey ha volado Fuera ¡Ojo! Esto va de ganar Por Info O su misión Así que Moon Se relaja Manda Toda su vida Y ahora sí Le está diciendo A Bailey Que suba Que esto No ha terminado Eh Sí Le hemos cambiado Un poquito La gente me está preguntando Por cierto Por el chat El tema del diseño Le hemos cambiado Un poquito aquí El atuendo Lo ha elegido Moon en este caso Y la verdad Que le ha quedado Bastante Bastante guay Tengo que decirlo De que está muy top ¡Uo! ¡HOLO! ¡Madre mía! Bailey se está poniendo Las cuotas Cuenta de uno Moon se levanta Está mirando a Bailey Porque esto Es un no parar Mirad Moon Como se ha quedado Debilitada En un momentito Aquí Bailey Se ha puesto un fire Vale Parece que Moon va a contraatacar De una vez por todas Porque de verdad Vaya locura Otra vez Bailey ¿Qué está pasando? Bueno Moon Ojo Le va a devolver Se la va a devolver Os lo digo Ahí vemos que empieza La venganza de Moon De momento Le ha hecho un buen comeback Bailey obviamente Es lo que decimos Una luchadora Bastante fuerte Del roster principal De SmackDown Y ojito Que parece que Moon Tiene muy clara Su posición Dejarla tumbada En el suelo Sobre la lona Y a ver si hay suerte Y el aturdimiento Funciona para ganar Pero no Bailey Cuenta de dos Se sale de la cuenta Y aquí estamos de nuevo Con Moon Desesperada Por ganar de nuevo A Bailey Porque el anterior combate Ya le costó Y estamos viendo De nuevo lo mismo Una luchadora Que aguanta bastante bien Los golpes Y que ojo Puede ser un problema Pero ahí se viene Movimiento personal De Moon ¡Bum! El salto del conejito Dos Tres Pues ahora sí que sí Gente Moon Ha conseguido Derrotar A Bailey Y le ha demostrado Yo creo que de sobras De qué pasta Está hecha Ha estado muy top Me ha gustado muchísimo El combate Está bastante guay Lo que digo Moon La verdad que Mola mucho Ver la carrera De Legacy A mí me está pareciendo divertida La gente me pregunta El tema de Ava Moreno Sí Yo no me fío Tampoco de ella Creo que nadie se fía A Ava Moreno ¿Vale? Dos cajas De una vida energética De pinta regular Sin nota ni dirección Esto me da a mí Que está envenenado No sé yo Aquí está Bailey Ojo ¿Quiere la revancha o qué? Estaba perdido Y Estaba perdido Estaba mejor Esto Puede ser un buen Buen tiempo Para una introspección Gracias a ti La compañía de energía La compañía de energía Está me Ghosting me Si me pierde Un placer Dele Estaba perdido A lot Dele Bailey Estoy no la persona Que lost La match Y también Estoy no la repa La repa Que no Te llamas O O La repa La repa Que me Dos cajas ¿Qué? ¿Han Dele 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 Hot spokeswoman Ojo Ojito Se viene Indy Hardwell Madre mía Lo que digo Moon está conseguido Patrocinio Está aquí Petándolo en Smackdown Y mientras Seguimos viendo Que su historia Literal Está como estancada En el tema De división Por parejas No están No están defendiendo El título Ella está Luchando Por Smackdown Y yo creo Que se está Dando cuenta De que No Quizás No está tan Hecha Para el tema De la división Por parejas Ya que Ella quiere Triunfar Como hizo Justine En su día Pero bueno De momento Aquí estamos Yo entiendo Que la defensa Titular Se la están guardando Para el siguiente Pay per view Yo que sé Ahora lo veremos Aquí entra Moon Que de momento Lo que decimos Desde que se ha convertido En campeona por parejas Ha tenido unas cuantas Cositas Que hacer Está ganando Mucho éxito En los bastidores Está ganando Mucho A nivel de fama En todo el mundo En el universo De WWE Pero Que puedo deciros De momento El tema está En que El tema De defender Los cinturones No está siendo La prioridad Esto me recuerda A cuando Josh Delock Estaba ahí Con Evolution Y él Pues el tema De división Por parejas Lo llevaba a su rollo Aquí pasa lo mismo Aquí está Indy Hardwell Ojo Hay que tener cuidado Porque Aparte de Indy Es lo que decimos Bayley Lleva dos derrotas En dos semanas Y eso Hace que cualquiera Este cabreado Por tanto Aquí tenemos A la competidora Indy Hardwell Y probablemente Veamos por el fondo Lo que digo yo A nuestra amiguita Bayley Haciendo Lo que sabe hacer Interrumpir Oh Vale La suelta En el último momento Ahí Moon Va a contraatacar Y parece que Va un poquito Contra las piernas De Indy Aquí tenemos A Indy Hardwell Luchadora De NXT Que bueno Ahora ha sido Ascendida Al roster Principal De La marca roja Si no me equivoco Pero oye Aquí Indy Está demostrando Que ella puede Oh Mucha ida Indy devuelve un poco Con los golpes Bomba Estas dos Están dando Con todo Eso sí Que no me lo esperaba Un crossbody Desde la tercera cuerda Y ojito Patadita Pinza La sumisión No es el objetivo Pues vamos a ver Por qué ¿Dónde vas? O sea Yo creo que Indy Se la esperaba Una Dos Tres Pues no había intervención De Bailey Como todos Estábamos aquí En la mesa De comentaristas Pensando Moon Se ha llevado Una victoria Contra Indy Hardwell Y sigue ascendiendo En lo que sería La división femenina De SmackDown De nuevo lo que digo Hay que recordar Que esta crack Esta luchadora Que tanto talento De Sword in Ring Es ni más ni menos Que campeona De la división Por parejas de SmackDown Junto a Ava Moreno Ahora mismo Las dos están Estas semanas Defendiendo y luchando En solitario Para lo que parece ser Guardarse su primer combate Para una fecha importante Da rabia que En este caso Lo que digo Estos dos bonitos cinturones Que estamos viendo Ahora mismo Aún no están siendo Defendidos Y eso Ojo No me termina de gustar Creo que Va llegando la hora De que SmackDown Se ponga las pilas Y de que las campeonas Defiendan Sus títulos De una vez por todas Parece que Tom Está por aquí A ver que pasa Impresiva victoria Level conmigo Pero Estas siempre Buenas en el ring Pero parecía Que algo Era diferente ¿Qué te salió De ahí? Está en el ring De ahí No No, nada. En realidad iba a decirte. He estado tratando de mirar a tus casas, pero alguien se ha llegado a tu casa. Hay casi un casas que se pierde. No, eso es solo yo. Son muy buenos cuando se acostumbran a ellos. No hay adresa o algo. ¿Qué? Tienes que al menos se despegar a estas cosas. Estoy bien, Tom. ¡Bien! Ok, jeez, no te pierdas mi cabeza. Lo siento. Probablemente estoy irritable porque estoy llena por más energía deliciosa. Probablemente intentaré postar para ver si me enviaran más bebidas. O al menos me digan cómo les agradecer. Dreamforce. A mí nadie me gana. Hasta el extremo top. Topísimo. Pues lo que digo. Puede que hayamos vencido a Indy. Puede que hayamos hecho cosica. Pero yo creo que aquí Bayley va a volver. No hay dos sin tres. Y esta rivalidad que estamos viendo en SmackDown yo creo que ahora mismo es lo que tiene parada la división por parejas. La gente está más pendiente de la rivalidad de Moon que del campeonato por parejas. Aquí lo estáis viendo. Sí, sí, ya lo sé. ¡Eh! Ahí está Bayley. Vaya, parece que Bayley quiere pelear y en este caso ataca en backstage. Lo que iba. Acabamos de ver un combate interesante en SmackDown y aquí está... Madre mía. 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 y esto es el final de de la bala ella ha hecho su estudio allí en la corrupción de bala y ahora la baile está siendo mechita Se viene el remate, se viene el remate Esto puede ser el final de Bailey Bailey está revertiendo todo Pero Moon no se queda atrás Ojo, hay un palo de queda en medio Un palo de queda en medio Que se acaba de comer Bailey Paca En serio no me deja coger Se raya mucho con las Madre mía, la silla donde está Y el remate donde se viene Esto puede ser el final de Bailey Fijaos, está un poco cao A coger la silla Esto ya se está yendo de madre ¿Hace falta tanta violencia en Backstage? Pues no, no hace falta Pero aquí está Moon Diciéndole a Bailey que esto se acaba aquí Este es el final de una rivalidad Que sin lugar a dudas Lo que digo, yo creo que ha retrasado La división femenina Porque, madre mía ¡Oh, oh! Might do it. Hooked up. No turn and back from the rose plant. And as off limits as this area may be, they are clearly making themselves at home here. I don't know what it's like at your home, Cole, but they're definitely acting like they own the place. Oof. Oh, man. Steered clear of that. And that was taking the attack to the competition with that one. Extremely dangerous situation here. This loading dock is full of metal edges and hard surfaces. One false move and you could easily get injured. Bad. Vale, parece que golpea, pero esto es una locura. Es un brawl, pero de locos, eh. Bailey está muy dañada, pero Moon también se ha dañado bastante la cabeza. Ojo. Ahí está. Ya no se levanta aquí, Bailey. Esto ha terminado, gente. O sea, ya aquí Bailey, ya os digo yo que no se levanta. Y bueno, a pesar de esa derrota que hemos podido ver en el Battle Royale, aquí yo creo que Moon después lo está petando en SmackDown. Y yo también os digo que después de todo este rollo con Damage Control y demás, probablemente veamos a Moon centrarse un poquito más, yo creo, con el tema de la división por parejas junto a Moreno. Pero oye, esto ha mantenido a la división por parejas parada y ha sido una rivalidad que está muy bestia, eh. Bueno, ahí parece que está todo. Pues nada, parece que esto no ha acabado. Volvemos a enfrentarnos a Bailey en el ring. Aquí está Tom. Madre mía, aceite de motor. No sé que se está metiendo muy en el cuerpo, pero esto es peor que la de esto de los esteroides. Vamos a no beber nada. ¿Vale? Eh, no se me ha dado cuenta Moon de que no. Yo os lo digo, de verdad. A veces es un enganche. Estoy enganchada al Red Bull. A ver, yo me he bebido bastante y es lo que digo, no es lo más sano del mundo, eh. Ojo. Yo lo que digo, la vida energética ahora me la estoy dejando que flipas y se nota. Pero es que parece que no, pero ha habido días incluso que me entraba como dolor de cabeza de no estar bebiendo una lata, tío. Y vaya tela, eh. La que he liado yo con los Red Bulls y todo esto en épocas de estudio. Brutal. También os digo, mis inhibidores de cafeína están muertos, o sea. Pero bueno. Yo ahora, por ejemplo, pues eso. Sobre todo bebo mucha agua. El tema de estumos que me encanta. De estos naturales. Y bueno, la limonada. Me da la vida. La limonada es natural, eh. No la gasosa. La limonada es natural, eh. Pues nada. Entra Moon y se viene Bailey. Ya sabéis, esto es el final de una saga de combates que ha sido épica, eh. Aquí en el canal. Este es el tercer encuentro. El tercero no lo ha... Vamos a decir el tercero cuando es el cuarto porque lo que digo, el otro ha estado en backstage. Y bueno. Aquí estamos intentando ganar el combate sin chutes de bebida energética. A lo normal. Moon ahora ya busca terminar esta rivalidad. Tres semanas, gente, de SmackDown. Tres semanas que no han defendido el título por parejas. Después de encima un viaje que tuvo Moon. Aquí lo que digo, la tensión yo creo que se va a empezar a palpar en breve. Pero la división movilina ha estado centrándose con el tema de esta rivalidad tan loca. Que ojo, le ha dado un protagonismo a Moon en la marca azul que yo creo que ya hace que, aparte de campeona por parejas, sepa el mundo lo mucho que vale esta luchadora. Ok, esto va a ser brutal. Bailey está en el suelo. Moon está preparadísima, motivadísima. Y le está diciendo a Bailey, ven aquí, sube, que esto no ha acabado. División femenina, división... Mira, 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 el árbitro parando, ahí. Todo por culpa del árbitro. Mira, le ha liado el árbitro. Bueno, Moon parece que busca venguangarse. Ahí está. ¿Esquiva? Va a buscar un pin rápido. Bailey se levanta. Sí, sí, gente. Ya os veo que está la cosa on fire, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Pum! Vale, vale, parece que Moon está trayendo a Bailey al ring, cojito. Esto ya se puede significar una cosa y sabemos cuál es. Y parece que ahí se viene. ¡No! Lo corta. Lo corta, le hace un reversal que cualquiera hubiera quedado loco. Y parece que aquí no tiene suficiente y que vamos a ver más, ¿eh? Ojito. Bailey anda decidida a vencer a Moon ahora mismo. ¡Oh! 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 Cuidado, esto pues es un remate definitivo. ¡A dormir, Bailey! Y creo, gente, que en este SmackDown, en tercer combate entre estos dos, aún no ha terminado. Bailey lo está haciendo. Bailey está en fire, ¿eh? Las dos, muy bestia. Va por el brazo. Pierna. Y ahora cuando se levante se viene el problema, porque aparte de los daños parece que se viene un remate. Y este no creemos que Bailey pueda, ahí medio aturdida, esquivarlo. Ahí está. ¡Uh! ¡Adiós! Pues gente, ¿qué queréis que os diga desde la mesa de comentaristas? Esto parece ya el gran final. Y ahí está. Moon derrota a Bailey en lo que ha sido una rivalidad de tres combates y un brawl en backstage, como les olvidemos de él. Y ha demostrado que ya lo puede. Puede que no haya ganado esa Battle Royale con el tema de lo de Carmela, pero aquí, en lo que SmackDown se refiere, lo ha estado petando el resto de las semanas. Y en este caso, lo que digo, una rivalidad que ha opacado por completo la división femenina por parejas. Así que esto no es por título, es entretenimiento deportivo. Está demostrando que tiene esa madera de superstar. Está carreando, en este caso, un poquito la división femenina en lo que es la marca azul. Y no le está dando tiempo, literal, ni a defender su cinturón por parejas. Yo creo que aquí la directiva está pispándose, está dándose cuenta de todo esto. Y algo me dice que deberían de empezar a darle una oportunidad también titular a Moon en lo que respecta al tema de como luchadora individual. Pero bueno, aquí esto ha terminado. Vemos a Semishain, ahí está Ava Moreno. Pero, oye, algo me falla por aquí, ¿no? A ver, tiene que haber algún mensaje o algo. Vale, aquí está. Empezó a hacer efecto contrario y le estaba sueño. Extremadamente triste, vaya. Bueno. Pues nada, Bailey acurrucada en el camión. Topísimo. Vale, pues nada. Esto ha acabado bien la historia, creo, ¿no? A ver, en el tema de progresar historia, es lo que os digo. Esto de cero aparcamiento, a mí, no sé qué habrá que hacer. Pero de momento no me está saliendo nada. Tenemos muchas cosas todavía por ver. Y yo creo que se vienen cosas importantes. Y ojo, aquí hay muchas cosas para ir viendo. En este tercer acto, en este ojo de champs. Y ya veremos un poco cómo continúa todo. Pero de momento, lo que os digo, ha sido una aventura muy buena, creo yo, para Moon. Seguro que más de uno estará flipando. Y ahora, pues, voy a hacer un par de cosillas. Y enseguida volvemos con el directo, ¿vale? Pero lo que digo, dadme un momentito, que voy a pillarme un poquito de zumo. Porque tengo una sed brutal. Voy a despedir el vídeo un momentito para YouTube. Ya sabéis, aquí vamos a hacer la primera parte del vídeo de YouTube. Así que vamos allá. Nada más que decir, gente, si os ha molado el vídeo, por favor, dejad el buen like. Suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Soy Yo, Serrero. Esto es KTS. Y nos vemos en la próxima con más My Rise The Legacy. Hasta luego.